Bienvenidos a CENTE Noticias al instante, vamos con lo más relevante de la información. Como parte de su compromiso de atender las demandas de los agremiados y reforzar vínculos con los gobiernos estatales, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, se reunió en Quintana Roo con el gobernador Carlos Joaquín González, con quien analizó la agenda educativa y sindical, el rezago que existe en materia salarial, prestacional y la construcción del Instituto de Profesionalización del Magisterio. Antes, al reunirse con más de 400 maestros e integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 25 Quintana Roo, llamó a cerrar filas y redoblar esfuerzos en defensa de los derechos laborales y de la educación pública. Advirtió que no se debe permitir que una minoría se quiera adueñar de lo que es de todos y que ha costado construir durante 75 años. El gran desafío hoy, dijo, es mantener al CENTE fuerte y unido para garantizar certeza laboral, seguridad social y formación continua para enfrentar los desafíos globales. El líder nacional del sindicato subrayó las coincidencias del CENTE con el nuevo plan educativo del gobierno federal, la revalorización de los maestros y la obligatoriedad de la educación superior. El hecho de que se abrogue la Ley General del Servicio Profesional Docente puntualizó ayuda a rescatar aspectos como el del escalafón vertical y generar un esquema parecido al de carrera magisterial. Finalmente, el secretario general de la Sección 25, profesor Fermín Pérez Hernández, remarcó el ánimo de la unidad y compromiso de la estructura sindical y de todo el magisterio quintanaruense con la dirigencia nacional, en su objetivo de mejorar la calidad de la educación en México. Jesús Alberto Canul, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí y ahora está usted informado.